Y hasta aquí llegaron las noticias por su compañía Gracia que ha invitado a ver Cine Premium. Hoy, mujeres de altas finanzas. Ya estaba pensando quizás qué cosa. ¡Nos vamos! Buenas noches. Las reestructuraciones comenzaron en la época del 2000. Por ejemplo, los días martes, día de cine para adultos. Películas que nos daban mucha sintonía pero alejaban a los auspiciadores. Era necesario hacer cambios y buscar formatos urgentes. Y así decidimos potenciar nuestra área de prensa. Y también lanzarnos a la piscina con nuevos programas de farándula y teleseries del canal. La credibilidad era lo más importante. Pero también había que evitar la fuga de rostros a otros canales. No se nos podía hundir nuestro propio Titanic. Era hora de ponerse manos a la obra. Lo que sigue a continuación, encuéntralo en el nuevo Cine Premium. Cada martes a las 11 solo Chilevisión lo tiene. Como parte de esos cambios en 1999, estrenamos Primer Plano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Partimos con Primer Plano. El programa de espectáculos de la televisión chilena junto a esta preciosura que se llama Carolina Gutiérrez. Carola, buenas tardes. Y durante esta década se transformó en uno de los bastiones de nuestra programación. Llegando al Prime los días viernes como el primer estelar de la farándula. Eugenio Salinas y Carolina Gutiérrez fueron los primeros animadores. Y Francisca García Huidogro junto a Julio César Rodríguez los últimos. Como buen programa de farándula, la polémica estuvo siempre presente. Su padre fue el hombre más buscado de América. Hoy, en el estudio de Primer Plano, Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar. Un día llega Kenosalina, que era el conductor de las noticias. Me dice, oye, te vengo a hacer una propuesta. En España y en Estados Unidos acaba de aparecer un canal que se llama E-Entertainment y que tiene un noticiero espectáculo. Yo quiero que lo hagamos. Y nosotros hacemos este programa que duraba media hora, que iba junto a uno que se llamaba Grub, que lo hacía la Loura Silvia, que era un programa de moda. Yo tuve la oportunidad de haberlo sacado a la parrilla. Porque cuando yo llegué a Primer Plano era un programa muy chiquitito que hacía la Carola Gutiérrez con Salinas. En los días domingo, que era un programa de espectáculo y todo lo demás. Y ahí, conversando y armando este encuentro, lo instalamos con un programa no solo de una hora, sino que de dos horas de Prime los días viernes. Ahí no me arrepiento, pero un ápice. Un ápice. Ese fue un programa que fue catártico. Estamos, sin lugar a dudas, en el evento más importante de la prensa del corazón del año. Bienvenidos a Primer Plano, la boda. Manuel Alejandro Negra y Pamela Díaz, por fin, en el programa de espectáculos de la televisión chilena, aquí en Primer Plano. Todo lo que hicimos con el matrimonio de Pamela Díaz, viéndole al cura que alargara la ceremonia. Que alargue, que alargue, porque nosotros estábamos en 30 y queríamos picar más. Ahora dile que nos vamos a ir a comerciales, que la vuelta de comerciales los case, porque si no, los va a casar en comerciales. Fuimos con la Geisha Japón, que fue a ver a su marido a la cárcel. Encontramos a Mauricio Israel cuando nadie lo tenía, no lo encontraba, está desaparecido, lo encontramos en un hotel de lujo. A ver, Mauricio, ¿por qué te fuiste de Chile? Eh... Mauricio, ¿cuándo vuelves a Chile? Total, papá. Bye. Mauricio. Ay, que no me molestís, por favor. Mauricio. No me molestís. Otro programa con seguidores y detractores es Tolerancia Cero. Una mesa en la que se conversa de política y actualidad y que ha marcado la televisión y el debate. Tolerancia Cero nació el año 1999 y era conducido en sus inicios por Alejandro Guillet, Fernando Villegas y Mauricio Israel. Mentira. Todo lo que dice el señor Acosta es mentira y nosotros lo demostramos el día jueves pasado donde pusimos la declaración del señor Acosta al término de cada partido donde nos ha venido mintiendo desde que empezó este proceso. Por lo tanto, hay que olvidarse que vamos a clasificar para el mundial, pero el señor Acosta, si tiene un poquitito de dignidad, renuncia por dignidad. Porque llegó Fernando Villegas, que entra a mi oficina y me dice, Alejandro, no tengo nada el primer semestre, capaz que me echen, necesito... Inventemos un programa. Y yo le dije, mira, yo un programa que quiero hacer, es un programa barato, que es de conversación, pero de periodistas comentando las noticias de la semana y agregando elementos nuevos, más como editorial. Y partimos. Lo largamos y fíjate que pegó de inmediato, porque no habían programas de opinión en la televisión y todavía el país estaba con el trauma de la dictadura militar. Y nosotros empezamos a comentar la actualidad y a decir cosas que eran de sentido común, pero la gente se asustaba. ¿Dijiste que habías votado por el sí? Sí. No pudiste haber votado por el sí. Porque te inscribiste el año 89, no el 88. Hoy, en el año 2020, el programa sale al aire a través de CNN Chile, nuestro partner de noticias, y su panel lo componen varios periodistas, entre los que destacan Daniel Matamala, Mónica Rincón y Matilde Burgos. No estoy en el sistema de mierda. Estamos de regla. No, 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 no. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero, Pedro! ¡Pero, Pedro! Siguiendo en la línea del debate, Iván Núñez moderaba El Termómetro, conformado por dos paneles que confrontaban posturas sobre temas de actualidad. En un año en que la principal noticia política fue el regreso de Pinochet a Chile tras 503 días detenido en Londres. El programa iba de lunes a viernes y su formato interactivo permitía que el público votara en vivo. Y la pregunta de hoy. ¿Está usted de acuerdo con bajar la responsabilidad penal a los 14 años? Alternativa 1, sí. Alternativa 2, no. Vote a través de su celular telefónica móvil. Otro público, o quizás el mismo, se sentaba frente al televisor antes del almuerzo para ver ese coupé que iba al aire de lunes a viernes comentando noticias del espectáculo. Con mucho respeto a la prensa me tienen hasta la ****. Me quieren perjudicar, me están ajustando de algo que no tienen pruebas. La verdad que estoy muy dolida. Y acá nadie me dice, soy yo la que me voy porque me siento muy, muy dolida. Pará, 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 pará. Alegímosle un poco la canción. Pará, pará, pará. La primera conductora fue Jennifer Werner y luego vendrían Cristian Pérez y Cristian Sánchez. El panel era muy variado y muchos pasaron por ahí, pero el que dejó huella y muchos memes para la posteridad fue el humorista Felipe Abello. Yo te diría que fue uno de los primeros que me dijo abuela a mí. Que después se transformó en la forma como me conoce hoy día todo el mundo. Ayer analizamos Rayuela, el clásico de Cortázar. Y luego le saqué la rueda a Lorena. ¡Ya, ya! El de tu villa marginal de Grocuma. A tu comuna. Una vez más. Me dicen Negrocuma y te voy a sacar la mugre. ¿Escuchaste? Juan Pablo, soy yo. ¡Ah! Si te pego, no me va a pasar nada. ¡No, no, no! 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 Esto es como la obra en América. Esto es como la obra en América. ¡No, no, no! Tenemos un espacio para ti. Televisión, tu canal. Un año después, Extra Jóvenes llegaba a su fin. No pudo con la locura por los grupos que cantaban y bailaban a Che y la feroz competencia en el mismo horario. Tremendo choque fue su reemplazo y Javier Olivares su conductor. Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma. Los soquetes con el aplauso del público. Y toda la gente que ha llegado por cabalidad hasta el estudio número uno de televisiones a ocupar la cuota. Fue nuestra respuesta a Mecana, el exitoso programa juvenil de Mega. Y Rojo, que buscaba talentos en TVN. Pero debido a los malos resultados, salió del aire a finales del 2003. Chilevisión Noticias. Ya pues, nos vamos. Que tengan una buenísima semana laboral y los niños que descasen, que lo disfruten. No molesten tanto sus padres en estas vacaciones y todo aquello. Buenas noches. El departamento de prensa comenzó a tener un estilo cada vez más protagónico y original en sus contenidos. Nos arriesgamos a hacer más cosas. Algunas resultaban bien y otras no tanto. Fue así como en medio de una investigación periodística de Chilevisión Noticias, un informante usó una cámara oculta para grabar al juez Calvo a cargo del caso Spiniak en un sauna gay de la capital. Lo ocurrido terminaría con una batalla en tribunales. Y de pronto se nombró un magistrado a investigar esto y a nosotros nos llega la información que el magistrado tenía. Un comportamiento que a mi juicio y al juicio nuestro de la época comprometía la independencia de su investigación. Y por lo tanto nosotros entregamos esa información en una imagen de unos pocos segundos donde él reconocía que estaba inhabilitado en el caso y por lo tanto tenía que entregarlo y de hecho lo hizo. Se acuerda imponer a don Daniel Calvo Flores, ministro de la Corte de Apelación de Santiago, la medida disciplinaria de suspensión de sus funciones por el término de cuatro meses. En la Mira se llama el nuevo espacio de investigación periodística de Chilevisión, un programa que usted podrá conocer a partir del lunes a las 10 de la noche y que hoy fue presentado a la prensa. Cada semana el programa En la Mira, a cargo del área de prensa del canal y conducido por Macarena Pizarro, tocaba temas relevantes para el país en horario prime, narcotráfico, crimen, las crisis en el sistema de salud y la desigualdad social fueron algunas de las investigaciones desarrolladas por nuestro programa. Yo me imagino que abrimos una puerta y que el público necesitaba verse reflejado también en la pantalla, que no solamente era importante escuchar a las fuentes oficiales, salían solamente las autoridades, era poca la gente común y corriente que era protagonista de historias en televisión. Y eso yo siento que partió en televisión. Fuimos los primeros que tuvimos los llamados casa noticias, los que hicimos este periodismo ciudadano, los que abrimos nuestra pantalla a las denuncias. Termina aquí este capítulo, nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas noches. En el mismo horario prime, también estaba Rec, una especie de TV condoro estelar animado por Leo Caprile, junto a un panel que tuvo algunas modificaciones en sus tres años al aire. El programa tenía como eje los recuerdos y anécdotas de la televisión y revisaba los archivos del canal, que aunque eran pocos, alcanzaron para todos los episodios. No es una cosa de uno en uno a ver quién la tiene más larga, a ver quién la tiene más larga, a ver quién la tiene más larga, a ver quién la tiene más larga. Vamos a ver si... ¿Perdón que dije? ¿Perdón que dije? ¿Perdón que dije? ¿Pero alguna vez habías pensado que nosotros podíamos preguntarle algo a nuestro jefe? ¿A Sebastiancito? Jefe, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué le parece este programa llamado Rec, Don Sebastián? Me parece una pregunta maravillosa, entusiasta, muy grande, sonida. Y ahí aparece Estefan Craig. Y Estefan imitaba a un invitado y lo encaraba. O sea, incluso me hizo a mí en un programa que coincidía con mi cumpleaños. Cuando son más de las 12 de la noche de este día, 5 de octubre del año 2006. Era una noche que promete ser espectacular. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos al programa número uno de la televisión chilena. ¡Resiste, presente, presente! ¡El recuento de la semana! Fue notable. Estefan es un talento tremendo y ahí dio unos pasos agigantados a ser estrellado. O sea, no me cabe duda que esa fue una gran escuela para todos nosotros. En las noches también pudimos ver La Última Tentación con Aldo Schiapacase y luego Felipe Bianchi. Aquí se hablaba de farándula, pero también de temas de actualidad y política. El programa incluía presentaciones en vivo de cantantes y bandas musicales y salió del aire en diciembre de 2005. ¿Por qué crees que tu caso ha concitado tanto interés en la gente? Es una maniobra distractiva del gobierno. Hablan de la fuga de luz para no hablar de la fuga de gas. Veo que eres un animal inteligente, Luz. ¿Y a quién esperabas? ¿A la vacareza? ¡Luz, más respeto! Poner al aire dramatizaciones en vivo era una apuesta y un riesgo, pero ya lo habíamos hecho antes con formatos similares, como los teleteatros de fines de los 70 y los 80. Teatro en Chilevisión era comandado por el actor Patricio Torres, junto a un elenco estable y algunos invitados. Cada viernes se daba una nueva obra con temáticas de comedia y humor pícaro. Eso se grababa en el estudio grande de Chilevisión. Era muy loco porque, ya te digo, todo el mundo se ponía la camiseta en eso. El día anterior, el día viernes, se instalaba ahí un programa que era de conversación hasta muy tarde, primer plano, y luego venía todo lo que era tramoya y todo lo que era inmediatamente que se terminaba el programa. Era una locura, sacando todo eso y montando el escenario y montando lo que era la platea del teatro en Chilevisión. Era genial. ¡Ah, caso te toco el día que andáis tan arriba de la pelota! ¡Ay, no digas eso! ¡Ay, ojalá que alguien te haga el favor, Alejandra! ¡Dale también por la mía! ¿Hace cuánto quiero que me gane una obra chasconeada? Ahora sí, la exigencia del momento, había chicas con poca ropa y también se intentó como tratar de ubicarlo por el lado de cosificar a la mujer. Y la verdad es que siempre teníamos mucho cuidado en aquello, pensando que el teatro era pícaro. Hoy día probablemente eso no lo podemos hacer, porque las cosas han cambiado y obviamente hay que buscar una motivación diferente para el humor de este momento. Ese año nace también el diario de Eva. En un comienzo era un programa de conversación diario, pero derivó en un show de tribus urbanas en que los jóvenes eran los protagonistas junto a la española Eva Gómez. Aquí se hablaba de todo, parejas, homosexualidad, modas e infidelidades. La verdad es que nosotros íbamos a las 10 de la mañana y teníamos casos bien duros, pero de repente a las 10 de la mañana nos quitan el horario y nos ponen a las 5 de la tarde. No nos veía nadie, porque la dueña de casa, que era nuestro público cautivo, a las 5 de la tarde estaba en otra. Y empezamos a hacer un análisis de público y empezamos a cachar que son los chiquillos que llegan del colegio. Y ahí empezamos a ver la necesidad de que son niños que sus papás trabajan ambos y que se enganchan a la tele. En ese entonces estaba el messenger. O sea, se empieza a armar un espacio de confianza del que todo el equipo hasta el día de hoy, que nos juntamos, nos sentimos muy orgullosos y miramos para atrás con una sensación de que no cachamos el peso y la importancia que tuvo ese programa. No sé si la palabra es historia, pero estábamos armando como patria con estos chiquillos. Yo me aferro a Dios. Él me tira para adelante. Infieles fue una serie que cada semana subía la temperatura con historias llenas de picardía, protagonizadas por actrices y actores como Cata Olcay, Marcela del Valle, Jorge Alís y participaciones de Marlene Olivarín, Noelia Arias, Anita Alvarado y Cristina Tocco, entre otras. La serie de capítulos unitarios estuvo al aire hasta el 2010, pero sigue vigente hasta el día de hoy, ya que aunque muchos negaron verla en su momento, hoy es furor en nuestro canal de YouTube, con millones de visualizaciones. El rating y el analytics no mienten. A mediados de esta década nacen Facebook, Twitter, YouTube. Las redes sociales dejaron de ser de nicho y se transformaron en algo mucho más masivo. Fuimos testigos de la democratización de los contenidos y cómo por primera vez se puso en duda el liderazgo de la televisión. Fue la época en que comienzan los videos virales. Nosotros tuvimos el primero, protagonizado por el profesor Rosa y Guru Guru. De ahí en adelante, este fenómeno no paró nunca más. Mientras los antiguos ídolos infantiles se transformaban en personajes de culto, nosotros sacábamos del aire al Club de los Tegritos y lo reemplazamos con Invasion, un programa animado por Isa Fernández y Matías Vega. Y en el 2007, Alex Fernández comenzó a dirigirlo. Sin embargo, el éxito de Gingo, el nuevo programa juvenil de Hernández, terminó por sacarlo definitivamente de pantalla. Fue un movimiento muy grande. La gente del anime en general, que empezó a crecer, a crecer. Invasión duró aproximadamente cinco años, por lo tanto, el público creció bastante. Y siempre, la mayoría de los comentarios era como, loco, yo aprendo con el programa de ustedes. Ese es algo que yo siempre agradecí, que era una gran diferencia entre Mecano y Rojo. Que sí, genial, cada uno tiene sus gustos, eran alternativas. Pero otro pago valor es que el público te diga, loco, mis hijos aprenden contigo, ¿cachai? En 2007, reemplazamos La Mañana Diferente por El Gente Como Tú, con Leo Caprile, Marcela Bacareza y Julián Elfenbein. Luego llegaría María Luisa Godoy. Con este matinal, comenzamos a recuperar audiencia con contenidos sociales, de servicio, espectáculo y humor. ¡De las palmas arriba, en las palmas arriba, dale! ¡De la mano de la fiesta, igual! ¡Macho, y es re! Nunca dejamos de lado al público juvenil. En 2007, emitimos por primera vez Jimbo. Había baile, concursos y muchas polémicas sobre la vida privada de los participantes. Nacieron figuras como Karen Tans, Arenita y Mario Velasco. También se armaron parejas, que luego se peleaban en pantalla. E hicimos varias teleseries juveniles, junto a los Jóvenes Rostros. Sin Salabim, ala Kazam, lo que quiera mi ama, serán. No faltaba reír un poco más. Los programas de humor escaseaban, hasta que un ejecutivo se atrevió a apostar por un grupo de jóvenes comediantes que había tenido una experiencia previa en el cable. Un programa de humor, con monólogos, gags, una especie de happening con ha, más fresco, que fue un empujón para la stand-up comedy en Chile. Estoy muy indignado. Tu mamá me acaba de contar de que te besaste con una mujer. Ay, que es cagüinera mi mamá. Es súper cagüinera porque no me he besado con ninguna mujer. Solamente me acosté con ella, que es muy distinto. Es cagüinera tu mamá. Aunque ya hay que decir, la corten y inventan cosas. ¡Rosa Estel! El Club de la Comedia llevó a nuestras pantallas a un grupo de comediantes que hizo reír a nuestra audiencia con monólogos de la vida diaria, creando además personajes inolvidables. A lo largo de sus años en pantalla, varios fueron los actores que pasaron por el set. Sergio Freire, Pato Pimienta, Natalia Valdebenito, Alison Mandel, Pedro Ruminot, Rodrigo Salinas, Fabricio Copano y Chiqui Aguayo son solo algunos de ellos. Pese a su éxito, varios quiebres entre sus integrantes terminaron acabando con el programa el 2014, aunque más tarde sus participantes tuvieron nuevas oportunidades y algunos de ellos incluso se presentaron en el Festival de Viña. ¡Gaviota de plata para Sergio Freire! Yo todo lo que tengo se lo debo al Club de la Comedia. Mira, que tuviéramos la gente que hiciera nuestros guiones, tener la producción, poder salir al aire y además con poca censura. Eso es lo que más agradezco, de poder realizar nuestra comedia lo más parecido a lo que queríamos. Nosotros hicimos a Jesús y nos demandaron por eso y el canal nos dijo quédense tranquilos que nosotros vamos a ver este tema. Y después hicimos a los cabos, a Cabo Freire, al Cabo Salinas. ¿Pasó a 1900 kilómetros por hora? ¡1900 kilómetros por hora! ¡Es un auto futuro! ¡Anótelo, anótelo! ¡Dibújalo! ¿También no te mandaron, carabinero? Y el canal también nos defendió. O sea, ¿qué le puedo decir al canal? Me ha sacado de la cárcel. Mi hermano es alcohólico. ¿Ya? Tuve una primera señora, llegó curado, le llegó a pegar a su señora, mi mamá se metió, él le dio un combo. Señorita, jamás le levanté la mano. A ver, a ver, espérame, Enrique. Yo no voy a aguantar, yo no vine a eso, señorita, aquí. Aquí, como tú, yo te escucho a ti, con respeto, y tú me escuchas con respeto, vamos a escuchar. Pero es que yo tengo que defenderme, señorita, ¿cómo voy a dejar que ella venga a hablar? Cuando sea tu turno. El servicio también fue parte de nuestra programación. Carmen Gloria Arroyo era la jueza y resolvía conflictos de todo tipo, desde una mirada legal y de ayuda social, recibiendo a personas que no podían pagar por la asesoría de un abogado y que venían al canal a exponer sus casos, aceptando cumplir el fallo de la abogada. Yo lo siento, dice que usted era la demandante acá. Usted era mujer joven. Puede trabajar. Está sana. Los gastos que hoy día tiene que satisfacer provienen de sus propias decisiones. No es el caso de don Venancio. Él no tiene ni la fuerza de la juventud, no tiene los recursos para ayudarla. Yo le rechazo la demanda. Y yo me quedo con la imagen de don Venancio. Me quedo con este chile injusto que queremos meter debajo de una alfombra. Que tratamos de no ver haciendo carreteras que no crucen los barrios que no nos gustan. Con un chile que olvidamos cuando vamos a votar. Este es nuestro país, señores. Este caso está cerrado. Nos habíamos transformado en un competidor fuerte, con una parrilla variada y muy buenos números. El desafío entonces era crecer. Le habíamos dado espacio al humor, a la farándula, al servicio. Lo que nos faltaba ahora era crear una fuerte área dramática y tener nuestras series de ficción. Silencio, por favor, hermanos. Yo tengo que contarles algo. ¿Pero qué pasa, Postristán? Mi papá. Mi papá se acaba de morir. De la mano del equipo de la guionista Coca Gómez y el director Ricardo Vicuña, nos pusimos a producir nuestra primera teleserie. Para dar la pelea frente a la competencia, reclutamos a un elenco con grandes actores como Malucha Pinto, Willy Sembler, María José Prieto y los jóvenes Tiago Correa e Ignacia Alaman. En Vivir con 10 pusimos en pantalla temas como la homosexualidad y el incesto, junto a conflictos de familia. La verdad es que nunca hemos vivido en tan pocos metros cuadrados, pero no creo que sea tan terrible, ¿no? Las camas son para pigmeos, mamá. Te juro que mi Fox Green no cabe con la puerta de entrada. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a vivir todos en la casa piloto? Mala Conducta era la historia de un instituto dos en uno y sus peculiares estudiantes. Una comedia que ponía a la juventud como protagonista y que también trajo de regreso a las pantallas a grandes actores como Nelly Meruane, Osvaldo Silva, Marcela Osorio y el cantante José Alfredo Fuentes. Esta es una invitación a confiar en sus talentos, porque ustedes son bacanes y van a salir de este instituto preparados para hacer grandes cosas, ¿ok? La gente veía nuestras teleseries y nos entusiasmamos con el formato, estrenando el 2009 Sin Anestesia. Escrita por el equipo de Larisa Contreras, la dirección estuvo a cargo de Patricio González y se renovaron algunos rostros, incorporando a actores de gran trayectoria como Tito Noguera, Néstor Cantillana, Antonia Segers. Esta teleserie puso como centro de la historia a un equipo médico y los conflictos de sus protagonistas y dio el paso a nuevas producciones, como la primera teleserie nocturna del canal que se estrenaría el 2000. Y cómo no cerrar la década con un show de Aquadance y uno de nuestros programas más exitosos y polémicos. Fiebre de baile era una versión propia de Bailando por un Sueño y Dancing with the Stars. Cada semana, rostros de la televisión junto a bailarines profesionales presentaban un espectáculo evaluado por un jurado y las votaciones del público. Rafael Araneda, Julián Elfenbein y Cristian Sánchez pasaron por la conducción y Francisca Merino, Felipe Abello y Juan Pablo Queraltó hicieron el backstage. Las envidias y los conflictos entre los participantes y el jurado fueron recurrentes en todas las temporadas y los participantes no siempre quedaban conformes con las críticas, llegando a decir que el concurso estaba arreglado. Bueno, años más tarde, lo confirmaría Pamela Díaz. Eran otros tiempos en la televisión y otros valores. En el baile me gustó mucho. Yo el baile de Chile Edición porque lo gané, aunque estaba arreglado, pero lo gané. ¿En serio estaba arreglado? Sí. ¡Oh, pero que se quedó todo de lado! Se acabó la fuga de rostros. Ahora muchos querían estar en Chile Edición, pero cuando pensamos que lo habíamos visto y hecho todo, pasó algo realmente sorprendente. Muchas veces dicen que la realidad supera la ficción y no se equivocan. Un nuevo terremoto lo remesería a todo. ¿Qué programas no lograrían sobrevivir? ¿Qué polémicas rondarían el canal? Todas esas respuestas en el último capítulo de Chile Edición 60. Muy buenos días a... No, 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 no. Espérate. No. Bienvenidos a este programa. Tampoco. A Cristina, su esposo le fue infiel y su corazón está herido. A pesar de estar dispuesta a perdonarle la infidelidad, no puedo olvidar la existencia de la otra. Bueno, feliz, sorprendido primero, feliz después. No me imaginé que resultara tanto que la comida peruana te vaya a la segura. Yo creo que en la PDI deberían contratar puras mamás. No se les escaparía ningún narcotraficante, nada. Como que dirían, se los perdió, ¿tú van a dónde está? Está con los malas juntas ahí. ¡Vámonos! Uno de ustedes será la familia más fuerte de Chile. ¡Vale! Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de Chilevisión, comenzando una nueva jornada. Cenco salió por Bellavista, debe estar por robo esa camioneta, salió por Bellavista. Interrumpimos la programación para revisar lo que está ocurriendo en las calles de Santiago con el metro que ha cerrado en línea 1 y línea 2. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Jangéren! 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 ¡Gracias!